Si volvemos Si volvemos a vernos Y me dices que me amas Que ya no eres la misma La que yo conocí Que ahora eres buena Como el agua bendita Que vendrás a mi vida Para hacerme feliz Cuando nos conocimos Mil cosas me dijiste Y yo tan insensato Creía tu corazón Y todo fue mentira Tú nunca me quisiste No sé por qué lo hiciste No tuviste razón Ya no te creo a ti No te creo a ti No te creo Aunque me jures tú Un te quiero, sí Un te quiero No puedo creerte, no No puedo, no No puedo Aunque me jures tú Un te quiero, no No puedo No puedo creerte, amor Si volvemos a vernos Y me dices que me amas Que ya no eres la misma La que yo conocí Que ahora eres buena Como el agua bendita Que vendrás a mi vida Para hacerme feliz Para hacerme feliz Cuando nos conocimos Mil cosas me dijiste Y yo tan insensato Creía tu corazón Y todo fue mentira Y todo fue mentira Tú nunca me quisiste No sé por qué lo hiciste No tuviste razón Yo no te creo a ti Yo no te creo a ti No te creo a ti No te creo Aunque me jures tú Un te quiero, sí Un te quiero No puedo creerte, no No puedo, no No puedo Aunque me jures tú Un te quiero, no No puedo No puedo No puedo No puedo